¿Cómo están mis amigos? Vamos a desarrollar en Coco Drive utilizando los elementos pictográficos que trae el simulador un circuito de tres lámparas controladas independientemente tenemos una fuente, debemos tener una fuente en este caso una batería de 9 voltios las tres lámparas una, dos y tres y los tres interruptores sencillos para otros ejercicios usaremos el conmutable aquí estamos usando los sencillos listo el negativo de la fuente lo vamos a poner a un extremo de nuestras lámparas comparten el mismo negativo todas y el positivo lo vamos a poner a los interruptores sería lo que llamamos en instalación de la fase y ya, listo ponemos la fase a los tres interruptores y el negativo a las tres lámparas ahora, la lámpara 1 que va a ser controlada por el primer switch un interruptor donde estamos en el otro extremo la lámpara 2 a los extremos de la lámpara 2 y el interruptor 3 a los extremos de la lámpara 3 queda terminado nuestro circuito ahora vamos a hacer la verificación cada una de las lámparas se debe controlar independientemente con su propio interruptor miremos a ver si no funciona prendemos la primera evidentemente prende la segunda prende también y la tercera también prende podemos apagar independientemente la lámpara que queramos de tal manera que vamos a tener control de cada una de las lámparas esto es más o menos lo que sucede en nuestras casas en el circuito de encendido y apagado de luces nosotros podemos encender y apagar cada luz independientemente y de esa manera pues podemos hacer que nuestra nuestra casa la iluminación de nuestra casa tenga obviamente una conexión correcta no que con una se apaguen dos aunque en algunos casos ponemos un interruptor para encender las lámparas que será otro ejercicio que estaremos haciendo en otro video no se les olvide por favor suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar esto me sirve mucho a mi para seguir haciendo más videos de esto son sencillos pero son videos que sirven para estudiantes de primeros niveles de tal manera que pues todo esto se necesita y les pido que me colaboren con su suscripción muchísimas gracias y hasta luego nos vemos en el próximo video Gracias.